Y que tal chicos, somos Brandon y Dylan y Nelson de la clase loca Y adivinen que, esta ocasión tenemos algo diferente, un video diferente Un video diferente porque estamos a punto de perfocarnos Brandon se va a hacer una Yo me voy a tatuar el nombre de mi abuelita, de nuestra abuelita ¿Te lo vas a hacer hoy? Hoy, ¿por qué hoy no? ¿Qué tiene? Nelson, pues eso hoy No venía preparado para eso Nelson, esta ocasión no se hará nada porque le da miedo Quiero un prisma acá Y yo, si voy a hacerme los piercings de acá ¿Aquí? ¿En dónde? Acá, 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 acá Y yo ya no me voy a hacer piercings porque ya tengo esta, esta Pero me voy a tatuar el nombre de mi abuelita Así que, pues vamos al estudio No, no hicimos cita ni nada, pero pues vamos a ver ¿Qué tal? Ayer nos vemos, bye ¿Por qué te quedas, Nelson? ¿Por qué no eres tan rápido como nosotros? Soy lento, amigo ¿Crees que te va a doler? Yo no voy a hacer nada, amigo ¿Tú, Dylan? Eh, no, no creo que me duele ¿A ti? A mí sí, ya me dio miedo, la verdad ¡Marica! ¡Marica! Es que en esa zona en la que me lo voy a hacer No es justo ahí, bueno, sí, ya sentí ahí, pero Sí duele, la verdad, sí duele El que duele es este, porque El de la nariz, sí, pero no me voy a hacer corporación Me voy a tatuar Y los tatuajes Creo que hasta eso duelen menos Con las corporaciones ¿Tú qué opinas, güey? Sí, duele más la corporación Estamos esperando a Brandon Otra vez ¿Por qué, güey? No sé, todo el tiempo nos dice Espérenme aquí, va, güey Media hora Espérenme aquí, me... Se me hace que tienen Nos van, qué galán Tú eres así, güey Tú eres así No manches, ¿cómo crees, güey? De que te tardas un montón, güey Te dice uno Salen, Nelson, en 5 minutos Te tardas 20 minutos, güey ¿Por qué eres así? Que me retienen ¿Dónde estamos? No lo sé ¿Estás perdido? No estoy perdido Estamos perdidas Perdidas, perdidas, perdidas A ver, necesito que me guíes, güey Estamos perdidas Estamos en el Zócalo, Dylan ¿El Zócalo de dónde? De tu casa Ah, sí, sí, es cierto ¿Por qué sacas los de Stuart? Llega y me dice Hola Amigos, recuerden seguir a nuestro amigo Nelson Frederic en sus redes sociales, aquí abajo les vamos a estar dejando sus redes, los enlaces, los enlaces, los enlaces para que vayan, ya llegué. Escuchemos a nuestro amigo Brandon, así que vamos ¿Qué vamos a comprar entonces? Yo me voy a comprar un café porque hace un montón de calor, un café frío Ah, un café caliente ¿Tú Brandon? Yo me voy a comprar, no sé, un agua tal vez ¿Tienes sed, Dylan? Tengo sed, ay no me veo ¿Quieren una bebida, un helado, un café? Café frío Brandon, café frío Yo pues una bebida, la verdad Un café frío, siempre te refresca Yo quiero un helado Nelson, por lo mientras promocionanos tu música No los recomiendo escuchar mi música, está fea ¿Por qué no? Porque se van a cortar las venas Pues entonces está chida, ¿no? No No está chido que te corten las venas Es así de triste como ese chaval Así de triste No, eso sí es muy triste, es menos triste ¿Sabes hablar estos idiomas Dylan? Sí, específicamente este ¿Qué significa? Willkommen ¿Me quieres ver la cara de esto? Yo no acepto en copotes, así que yo me los voy a ocupar ¿Qué pases? Oigan, se ven muy felices ¿Por qué están felices cuando tienes una malteada? Vamos a probarla Ah, está bien rita Deliciosa Sí Entonces, Brandon, ¿qué vas a hacer con el popote? Liberas No se me ocurrió antes No lo hubiéramos aceptado ¿Todo Dylan, qué va a hacer con el popote? Eh, la voy a mentir Haces otro chiste como ese y te vas de aquí La verdad sí está bien rica No es cierto, no es cierto Mira, graba el unboxing A ver, vamos a probar por primera vez Esta maltea de las patadas La verdad está muy muy buena Está muy espesa Pero está rica Está muy espesa Nelson, pruébala ¿Qué qu Deliciosa? ¿Qué espesa? Fresa 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 Chicle Láder La de fresa es la mejor. ¿Cómo sabe? Lo dice la Biblia. No, no, no. Está muy espesa, ¿no? ¿Quieres un licuado, entonces? La Biblia es más limpio. No tanto... No tanto como... Porque es como frappé, ¿no? Es como frappé a la Biblia. Es como frappé a la Biblia. El sabor del helado. Está buena. Está buena. Vete a olvidar. Vete a la... Ya llegamos, chavales. Vamos a ver. Ok, amigos, estamos aquí. Llegamos al lugar donde van a tatuar a mi hermano. Él está en la espera. Así que... Fran, ¿estás nervioso? Pero... ¿Qué te vas a tatuar? El nombre de mi abuelito. Y con una flor. Es una flor. Mi color amarillo también. Amigos, estamos aquí afuera esperando a que tatúen a Brandon. ¿Tú qué opinas, Nelson? A ver qué tal le duele. Después vamos por tus perfos. En... ¿Qué labio? En el labio. Dos, ¿verdad? Dos. Serán dos. Así que bueno, Brandon está acá atrás. Y acompáñenme. Brandon. Ya estás acostado. Brandon, ¿qué te están haciendo? Hola, Brandon. Hola, Brandon. ¿Qué tal? ¿Qué haces? No va acá. ¿Duele? Sí. Brandon, Brandon, Brandon. ¿Estás bien? No, güey. Lo perdemos, lo perdemos. Venga. Vamos a ver la obra de arte. Sí. 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 Amigos, ya no pudimos grabar cómo terminaron mi tatuaje porque hubo un problema con la cámara. Pero, ya terminaron. Ya tengo acá el... bueno, el plástico que ponen. Y ahora, ahora nos vamos a perforar. Bueno, yo me voy a perforar porque ya se nos está haciendo tarde y tenemos que llegar a casa. Exxon, ¿qué opinas del tatuaje de Brandon? Quedó chingón. ¿Y ya? Se ve chido. ¿Y ya? ¿Es todo tu argumento? ¿Qué tal el dolor? ¿Qué tal? Después de todo el dolor que sufrí... No, no es cierto. La verdad, no sufrí. Nunca me había tatuado con él. Y la verdad, tatuaba chido y se la rijo muy chido. Y pues, vamos ahora a buscar la locación de Dylan para que se tatúe. Bueno, no la locación... Otra hora para buscar. Otra hora. La verdad, yo tengo hambre, chavos. Ahorita vamos a comer, ¿no? Ahorita vamos a comer. ¿Qué nos recomiendan? Pónganlo en los comentarios. Bueno, después de esto ya el video ya salió, ¿no? Ya comimos, ya todo, pero pues... De todos modos, comenten qué les gusta. De comer y de beber y todo eso. Así que bueno, no ha salido más. Dos horas después... No. besar. No. 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 Gracias.